Gente como estamos, bienvenidos a un nuevo video del canal chavales, hoy les traigo el nuevo pack que ha salido en la tienda de Fortnite como vais a ver en pantalla Como lo veis, aquí ha salido el nuevo pack chicos, lo tenemos aquí en pantalla, han salido el pack de leyendas glaciales de Fortnite Así que chicos, con este equipamiento cuesta 25€, la verdad es que sinceramente me parece un poco lamentable, lo que podrían hacer es que la gente que tenía ya estas skins en normales Le podrían haber regalado estas skins, o sea me refiero en plan evolutiva, como está la skin del Ragnarok y eso, que ya la gente que la tiene pues le deberían dar esto Y nada chicos, espero que les haya gustado el video, si es así dejar un pedazo de like, si sois no se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video, adiós